Lo que está que arde es la política de cara al último tercio de la campaña electoral. Irving Pineda, buenas noches, adelante. Así es Jaime, muy buenas noches, te saludo con gusto. Hay información importante del candidato presidencial de la coalición. Juntos haremos historia hasta antes de que cayera la noche. Estuvo aquí en Jojutla, Morelos. Prometió apoyar a las personas que perdieron todo durante el sismo de hace ocho meses y que hoy enfrentan problemas, pues, número uno, Jaime, para demoler y número dos, para recuperar sus viviendas que perdieron en tan solo unos segundos. Quiero informarte que también el candidato presidencial, como decimos los reporteros, dio la nota en Iguala, Guerrero. Frente a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, prometió ir a fondo, en este caso prometió una investigación y también la participación de organismos internacionales en la misma. Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hago ese compromiso de que llegando se va a integrar a esta comisión de la verdad porque debemos de conocer todo lo que aconteció. Ahí lo que dice el candidato, Jaime, quiero comentarte que, bueno, permanecemos aquí en Jojutla, Morelos, para ser más precisos, en el lago de Tequesquitengo, donde, bueno, el candidato va a continuar con una agenda evidentemente privada y mañana continuará, pues, con varios mítines de campaña que ya tiene agendados en Puebla. Jaime, por lo pronto es la información que se está generando. Buen inicio de fin de semana y les dejo esta postal del lago de Tequesquitengo para arrancar bien este fin. Buenas noches a todos. Gracias a Irving Pineda. Buenas noches.